¿Qué es la reforma constitucional de telecomunicaciones? De veras es con mucho entusiasmo percibir esa necesidad de los jóvenes de tener más tecnología, mejor conectividad, mucho mejor capacidad en las redes y que todo el mundo esté muy apropiado precisamente de las tecnologías de telecomunicaciones. Yo felicito a Telefónica, a Movistar, sobre todo a los organizadores que hayan tenido esta iniciativa y estoy seguro que va a generar grandes beneficios. Bien, tuve la oportunidad de que me informaran acerca de unos start-ups y algunas empresas, algunas ideas muy innovadoras que algunos jóvenes están poniendo sobre la mesa. Me interesa mucho conocerlas a detalle, ver de qué manera desde la Secretaría de Comunicaciones de las Cortes o incluso canalizar a los alumnos otras áreas del gobierno federal, que les puede apoyar, se puede impulsar, se puede motivar. Que todo esto más adelante se conviertan en grandes empresas, en importantes empresas, que muestren, que den el ejemplo de que se puede, de que una gran idea se puede transformar en un gran negocio, en grandes oportunidades, en generación de empleo, y que esto pues siga motivando a otros. Pues sí, felicitarlos, decirles que nos entusiasma mucho verlos aquí reunidos, ver esa energía, ese buen ánimo, digamos, de todos los capuceros. Decirles que lo sigan haciendo no solamente en Capus Party, que esto pues es todos los días del año, los 365 días, de estar experimentando, innovando, de ser creativos, de que la creatividad sea realmente uno de los mejores que impulsen en nuestras acciones. Y que, bueno, pues los organizadores, si deciden aquí estar el próximo año, pues tendremos nuevamente el encuentro, el reencuentro con tantos jóvenes creadores, innovadores, que seguramente van a tener grandes beneficios para México.